Bienvenidos una vez más a Mérida, masidamos. En esta ocasión tenéis otro top 5... esto... no, no, joder, pero casi. Y con una intro y medias res, que no quiere decir en mitad de una puta vaca, sino ahí, en pleno mogollón, en todo el fregao. Os traigo un repertorio de muy buenas razones por las que el próximo Doom va a ser la hostia y la polla en Technicolor. Así que sin más preámbulos, cargamos el arma y nos vamos al mogollón. Es la hostia porque es Doom, uno de los jodidos abuelos de los shooters en primera persona vuelve, y eso siempre es una muy buena noticia. Mucho mejor noticia es el hecho de que recuerde más a los originales que a Doom 3, que aunque era muy buen juego eso ni era Doom ni era nada. Nada de sustitus porque nos venga un demonio de mierda, ¿no? Aquí paramos los balazos con el pecho y matamos criaturas infernales a pares, y de formas bien graciosas y realmente bestias, lo cual nos lleva al siguiente punto. Es la hostia porque vuelve la ultraviolencia, esa bella sinfonía de sangre, vísceras y casquería que suena al destruir a cualquier enemigo. Esa perfecta orgía de entrañas en la que participaremos de muy buena gana ya no solo para liquidar a ese capullo antes de que él haga lo propio con nosotros, sino también para curarnos. Porque sí, los enemigos ahora sueltan salud, de modo que el enfrentamiento cercano y personal será una opción más viable que nunca. Es la hostia porque vuelve la clásica escopeta de doble cañón, el puñetero palo de fuego con el que Ash Williams liquidó huestes enteras de seres del inframundo. En un universo repleto de armamento a la vanguardia y todo tipo de virguerías tecnológicas, nunca está de más un puntito clásico. La escopeta de dos cañones es ese amigo que sabes que nunca te traicionará y que estará ahí para ti tanto en los momentos buenos como en los malos. Es la hostia porque la motosierra tampoco falta a la cita, aunque hay que ver qué excusa ponen esta vez para que tengamos herramientas de este tipo en Marte. El caso, a falta de árboles buenos son demonios. No tengo problema alguno con la ausencia de zonas verdes y grandes bosques siempre y cuando me den a cambio unos cuantos demonios con los que probar esta puta maravilla. Es la hostia porque traerá un editor de niveles en todas sus versiones. Sí, niños, habéis oído bien, en todas sus versiones. Los usuarios de consola también podrán disfrutar de las malévolas creaciones de gente de todo el globo y jugar solos o en compañía en esos niveles repletos de enemigos y escasísimos en lo que armamento se refiere, paridos como no por las mentes más enfermas. Es la hostia porque traerá un modo multijugador que me recuerda mucho al de Quake 3, en el que además podemos meternos en el pellejo de los enemigos. ¿Una especie de tiroteo como el de Halo Reach? El tiempo lo dirá. En cualquier caso, esperemos que tenga una calidad suficiente como para poder dar un puñetazo en la mesa y hacerse su hueco entre tantos shooter modernote ambientado en una hipotética tercera guerra mundial. Por ahora mala pinta no tiene, va bien encaminado. Es la hostia porque, bueno, vuelve uno de los mayores cabronazos de todos los tiempos, el jefe final en mayúsculas. El puñetero ciberdemonio, ese ente biomecánico mitad máquina mitad cabronazo de 5 metros de altura. Este buen hombre fijo que nos las hará pasar canutas en Doom, tanto o más que en el original, deseando estoy de partirle la cara a este mastuerzo. Y esto es todo por hoy chicos y chicas. ¿Se os ocurre algún otro motivo más por el que Doom mola todo lo molable? ¿Qué otros juegos queréis ver en vídeos de este tipo? Ya sabéis el resto. Seguid a Mary en Twitter, Facebook y Youtube y compartid a tope este vídeo. Si no lo hacéis, no esperéis que os ayude cuando el infierno se desate en la tierra, estaréis solos. ¡Hasta la próxima, marines! ¡Gracias!